Le damos gracias, Señor, por permitir a la hermana solista que grabara esta alabanza con la agrupación trompeta ser ociera Aleluya Esa es una bendición para la vida diferente de una Y todo es para siempre Un milagro, Dios quiere ser en ti Un milagro, Dios quiere ser en ti Quiere sanarte, quiere librarte Un milagro, Dios quiere ser en ti 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 Un mil milagro, Dios quiere ser en ti Un mil milagro, Dios quiere ser en ti Un mil milagro, Dios quiere ser en ti Un milagro, Dios quiere ser en ti